¡Holi! Hoy estamos en Roblox y estamos con mi mamá. ¡Hola, mamá! ¡Hola, chicos! Estamos con Karen, Meflare, Kort y Rubén. Perdón, es que me estaba tratando de poner el trajecito. Y bueno, estamos en Icebreak que se trata de congelados. ¡Como me congelaron! Ayuda, equipo, ayuda. Ayuda, help me help me a que campes. Help me help me help me help help me help me. Help me. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ay, eso ya sí. Acuérdate que tienes que atacar, es que es la primera vez que mi mamá juega este juego. Tienes que atacar a los que tienen una carita roja arriba. Ah, ok, ok, yo le estaba dando todo esto, me pasaba enfrente. No, que tiene la carita roja porque es por equipos. Ok. Ok. No, ni él, ahí me hablan por Roblox. Tengo 3,000 monedas, me voy a comprar una cajita. Sí, next, 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 next. Me voy a comprar una cajita. Aquí en la shop, una cajita. Perfecto, voy y ahorita la abro. Me tocó contigo y... Ay, ¿por qué me sale skin? A ver, abrimos la cajita y a ver qué nos toca. Quiero que me toque algo chido. Wow, picudo. ¡Oh, me tocó una! ¡Oh, mira! ¡Órale! Y es una épica. ¡Qué genial! Genial, para la siguiente me la pongo. ¿Sí? Ya, listo. Ok, ok, vamos. Ay, tengo que... no subo. Hay que subir por acá, me aflaré. Ya sé que somos tercas, pero por ahí no subimos. Ahí vienen, ahí vienen, vamos. ¿Dónde vienen? Aquí bajan todos, míralos. Bueno, es que eso se ve en mi pantalla. Ay, ya, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ay, qué tramposo. Ay, a mi compañero también. ¡Me aflaré! ¡Bájate! ¡Me aflaré! ¡Abajo! ¡Me aflaré! Si pudieran ver aquí, aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Adiós, nos ganaron. ¡No! ¡No! ¡China, ahora sí! ¡Ay, me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ay, Dios! Mi equipo, yo te salvo equipo, yo te salvo. ¡Ay, no! Ya me ganó. ¡Salve a Dios! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora ganó loco! ¡Porque aquí hay muchos! ¡Muchos que no queremos! ¡Ayuda! 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 ¡Mamá! ¡Péganos! ¡Danos click! ¡Pues los estoy pegando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ya! ¡Ya valió! ¡Sí! Es que yo por más que pego y pego, ¿no? ¿Con cuál pego? ¿Con el click? Pues yo le pego y pego. Con el click pegas y pegas. ¡Ay! ¡Casi fue la MVP! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¿Cuántas monedas me vas a dar? ¡400! ¡Perfecto! ¡Me alcanza para otra cara! ¡Eh! ¡Shock! ¡Eh! ¡Inventory! ¡Y me voy a poner mi de este que me tocó! ¡Qué típico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay no! ¿Qué? ¡Buscar! ¡Esconderse y buscar! ¡No me gusta! ¡Hide and seek! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Es este! ¡Me lo voy a poner! ¡Aunque se ve bien chistoso! Bueno, aunque ellos esconden, yo me voy a comprar trajita, porque así de chula. A ver, cajita, me quedaron 45 y la voy a abrir. A ver qué me sale. ¡Perfecto! ¡Justo se van todos! ¿No es esto yo? ¡Ah no! ¡Hay Kari! ¡Perfecto! ¡Me toca! ¡O sea los que están aquí nos tenemos que esconder! ¡Sí! Y ustedes nos pueden congelar a nosotros. O sea, solamente nosotros podemos congelar. Ustedes se pueden descongelar entre sí. Es como congelados, literal. Uno congela y los demás se descongelan entre sí. Pero no pueden congelar al que congela. ¿Estás de acuerdo? Ajá. A ver. ¡Ay! ¡Qué linda está mi espada de madera! Vi a alguien por aquí. ¡Ay, Kari! ¡Me espanto! Pensé que era alguien del otro equipo. ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¿Kari te venía buscando? ¡Sí! ¡Ah! ¿Congelado? ¡No, compañero! ¡No, compañero! ¡Ay, Dios! ¡Corre bien rápido! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Que no puedo! ¡Que te congelo! ¡Que te congelo! ¡Que te congelo! ¡Que al que está aquí no lo puedo! ¡Ay, no! ¡Al de aquí con razón! ¡Solo que sea por eso! ¡Solo que sea por eso! ¡El compañero ya se me escapó! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No te me escapas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Va con la ja! ¡Va con la ja! ¡Aprovechala! ¡Hola! ¡Hola, señora! ¡Hola, señora! ¡Ah! ¡A ver! ¡Están descongelando en algún punto! ¡Ahora sí! ¡Rubén! ¡Ah! ¡Chin! ¡Quedan dos! ¿Dónde está la otra? ¡Por aquí! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi que te doy! ¡Te voy a dar! 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 ¡Gracias, compañero! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo girar bien la cámara! ¡A ver! ¡Ese güey! ¡Ese tipo de scamper! ¡Ven! ¡No! ¡Ven por acá! ¡Ven, Flare! ¡Ni a uno! ¡Ni a uno pude congelar! ¡Dos! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Kari! ¿Qué no estás haciendo de trabajo? ¿Qué? ¡Cada uno! ¡A ver! ¡No! ¡Quedan varios! Los que están en amarillo son los que faltan por congelar. ¡Ah! ¡Ok! ¡Tome! ¡A ver! ¡Yo estoy congelada, eh! ¡Kari! ¡RT! ¡Está haciendo su trabajo! ¡Por fin! ¡Hace acto de presencia! ¡Mujer! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde? 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 Por aquí. ¿Dónde? 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 No, no. No puedo. No, no lo voy a poner a nadie, compañeros. ¡No! ¡No! Por fin te cogele. A ver, a ver, que nos faltan dos, nos faltan dos, nos faltan dos. Y va, ya lo vi. Perdimos, se me acabó el tiempo. ¡Qué triste! Estos audífonos me... Me lastiman las orejitas, me lastiman las orejitas. Pero bueno, me floreo en pipí. Tengo una espada de madera para golpearlos. A ver, me toca con Karen y ya. Me toca con Meflare. Rubén. Y Rubén. No hablo bien. ¡Mira, Karen! Está abriendo una caja. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi! ¿Qué te abran las cajas? Ah, no, tienes que contarlas. En la shop, le das en la shop, ahorita. Ah, es por ahí. Ah, bueno, pues sí. Este, le das ahí y aquí se va a armar la guerra a acampar. ¡Ahora sí! ¡Ah! Todos contra todos. Ah, no, ¿verdad? ¡Sube! ¡No! ¡Ayuda! Aquí abajo, aquí abajo. ¿Qué crees que no te estoy viendo, compañero? ¿Qué crees que no te estoy viendo, compañero? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Están descongelando por acá. ¡Ah, no! ¿Qué crees que no te estoy viendo, compañero? Te van a congelar. ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Es que... ¿El mouse? ¿Por qué? ¿Se acabará la pila? Yo creo. ¡Kari fue la MVP! ¡Muy buena, Kari! Me van a dar 150 monedas, perfectirijillo. ¡Oh, sí! ¡Perfectirijillo! ¡Ay, miren! Estas sí saltas. Es bien divertido. Ay, este señor. Me toca con Karen y con Rubén. Me toca con Meflare. Pues sí, pues si yo tengo a los otros dos, le toca con el otro. ¿En dónde qué? La shop en el carrito de abajo. El carrito de abajo. Es que si quitas refresco de ahí. Se ve perfectamente. Perdón, me estaba moviendo. ¿Quién está abriendo? ¿Quién está abriendo? ¿Quién sabe? Uy, esto es difícil. Esto es difícil. A ver. Voy a agarrar esta caja. Ese es Meflare. Ven para acá, Meflare. ¡Porra Meflare! ¡Que vieron por ti! ¡Meflare! ¡No! Me congeló. Amigos, y si primero me descongelan, gracias. A ver. A ver. Deben de estar abajo. Y faltan dos. Yo creo que están abajo. Voy a bajar. ¡No! Están acá. Hay uno acá. Sí, se salió. Se salió. Uy. A ver. No te puedes descongelar hasta que alguien de tu equipo te descongele. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! Esa chica está calma. ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ari! ¡Para acá! ¡Ah! ¿Por qué me congelan y yo no los congelo? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Nadie! ¡Ah! ¡Este! ¡Este! ¡Este falta! ¡Este falta! ¡Ya lo vi! ¡Compaño! ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡No! ¡Venamos! ¡Oh! ¡Ganamos! 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 ¿Y de aquí? ¡A este! Pero te cuesta 2000. ¡Ay! ¿Por qué tanto? Pues no sé. Ok, me van a dar 250 monedas. Perfecto. ¡Hola Rubén! ¡Tienen Pikachu! ¿Ya? ¿Viste? Me toca con Rubén y con Rubén y con yo se quedó hasta la Karen. ¡Ay! ¡Cabrasita! ¡Ay! Me flore la veía gris. ¿Quién es ese? ¡Ale! 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 ¡Y salta! ¡Ay! ¡No sé cómo se llama! ¡Pero hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Está bien ya! Ok, me voy a poner de constructora. Me voy a cambiar. ¡Tarán! ¡Me he cambiado! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios! De la batalla en el puente. ¡Sí! ¡Vengo compañero! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Karen! ¡Ya! ¡Ay! ¡Perdonen si luego dejo de hablar! ¡Es que siento que me trabo! ¿Quién falta? ¡Ah! ¡Faltan dos! ¡Sí! ¡Faltan dos! ¡Ah! ¡Ya vi una! ¡Ya vi una! ¡Ya vi una! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¿Quién es que no te voy a acompañar? ¡Toma! ¡Ah! ¡Sí! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a ir por el otro lado. No se queden ahí campeando. No hay campear. Es malo campear. ¡Ah! ¡Ya la congelaron! ¡Uuu! 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 ¡Somos los mejores! ¿Cómo se dice congelador? Sí, dice que sale a la hora te mata. ¿Congeladores? Los mejores amigos... ¡Fue la MVP! ¡Fue la MVP! ¡Fue la MVP! ¡Fue la MVP! Me dieron 250 monedas. ¡Monedis! ¿Qué? Se salió volando demasiado. ¿Quién? No sé. ¡Tarararanaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranararanaranaranará! No sé que está pasando. No sé que está pasando. No sé que está pasando porque a mi mamá le aparece que es hide and seek y a mí no. ¿Qué es eso? El de ahorita Esconderse y Y Pero ahora tú eres Me toca buscar Ay, pero ¿por qué conmigo? No sé Creo que sí No No, ¿por qué no puedo? ¿Qué te ha pasado? Pues estamos tú, Kari Y yo, tú, Kari Pero No puedo No sé, o sea, no es que no me apareció nada Sí Bueno, yo creo que ya va a ser la última petidita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, Dios Me espanté Hay una parte donde Ay, ¿no es diferente? Ah No congelé Te congelé, Kari Estoy feliz Ven para acá Rubén Te voy a alcanzar No Uy, estás jugando a todos Sí Rubén No 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 Ahí atrás Aquí A ver Esta que está feca Ven para acá Ven para acá ¿Crees que no te voy a seguir hasta el fin del mundo? Pues sí, compañero Te voy a seguir hasta el fin del mundo Me la hiciste Me la hiciste una vez Dos, no me la vuelves a hacer Estás Ve Ah Ah Que no puedo A ver, si voy en primera persona No, 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 no No puedo En primera persona no puedo O sea, si de por sí Así no puedo Ven calvicia Calvicia Ya, ya No Ay, pensé que era me clare Allá, allá Allá, aquí, aquí Se va por el otro lado Kari Es tuya Es mía Es de nosotras, Karen Karen Ay, ya se descongelaron Hasta el FK ya se movió Ya, la congelé Por fin Ay Dios Ya congelé a me clare Ay Dios Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy Congele otra compañera Ahí voy, ahí voy Ahí voy Les ayudo Les ayudo No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no, no Allá va Allá va Acá va Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí A ver, ahí voy A ver, ahí voy Faltan dos Voy a ir Voy a caer por arriba Hay un pasallito Donde cae Si crees que no te vi Compañero Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Cómo puede ser posible? No Vamos Cogelos 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 Ven para acá Ven para acá Ven para acá No, va por me flare No Ya que me haya congelado Ven para acá No 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 Ya Lo congelé Está súper divertida Si No puedo Rubén Ya Te congelé Me flare No 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 te me vas Que nos faltan todavía Nos faltan todavía Ya congelado Acá Acá De al otro lado Van a llegar De al otro lado Van a llegar De al otro lado Van a llegar De al otro lado Quédense ahí Que ahí están todos ¡Que me queden ahí! ¡Ah! ¡Me fugué! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Tú! ¡Ve tú! Te ayudo Son varias Son varias ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡La locura! Perdimos ¡Ah! Es que es muy difícil ese Sí Porque son todos contra unos cuantos Bueno y ahora ganamos 3 ¿Por qué hace? Ay perdón, hace rato les tocamos a 2 No, ahora ganamos 4 ¿no? Sí Ah, ganamos 4 Y ahora ganamos 3 Ciertamente cierto Bueno, me van a dar 875 monedas Perfecto, vamos a despedir Así que nada, espero que les haya gustado este videíto Si fue así denle like Suscribanse en el botoncito de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho ¡Bye! ¡Bye! ¡Muack! ¡Adiós! Le mando un saludito a Rubén, a Karen, a Mezlar Y a Kurt que estaba en el principio Y a Kurt que también estaba así Pero bueno, ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!